qué tal amigos bienvenidos a este su canal y bueno el día de hoy vamos a ver cómo nos ayudan las benditas ánimas del purgatorio y hay dos historias que les voy a contar son del padre paul subillán una de ellas me sorprendió mucho pero en realidad las dos están muy interesantes recordemos que ellas las almas del purgatorio no tienen forma de ayudarse ellas mismas necesitan de nuestra ayuda por eso nosotros como sus hermanos tenemos que ayudarlas ellas siempre van a estar muy agradecidas y en lo que puedan y dios se los permita nos van a poder ayudar y bueno ya sin más comenzamos con el vídeo amigos y empezamos con esta pregunta las ánimas benditas del purgatorio pueden acortar nuestro propio purgatorio san juan macías sacerdote dominicano tenía una maravillosa devoción a las almas del purgatorio por sus oraciones consiguió principalmente por la recitación del santo rosario la liberación de un millón cuatrocientas mil almas en retribución obtuvo para sí mismo las más abundantes y extraordinarias gracias esas almas vinieron a consolarlo en su lecho de muerte y lo acompañaron hasta el cielo este hecho es tan cierto que fue insertado por la iglesia en la bula que decretaba su beatificación el cardenal boronio recuerda un evento similar fue llamado a asistir a un moribundo de repente un ejército de espíritus benditos aparecieron en el lecho de muerte consolaron al moribundo y disiparon a los demonios que gemían en un desesperado intento por lograr su ruina cuando el cardenal les preguntó quién eran les respondieron que eran ocho mil almas que este hombre había liberado del purgatorio gracias a sus oraciones y buenas obras fueron enviadas por dios según explicaron para llevarlo al cielo sin pasar un solo momento en el purgatorio santa gertrudis fue ferozmente tentada por el demonio cuando estaba por morir el espíritu demoníaco no reserva una peligrosa y sutil tentación para nuestros últimos minutos como no pudo encontrar un asalto lo suficientemente inteligente para esta santa pensó en molestar su beatífica paz sugiriéndole que iba a pasar larguísimo tiempo en el purgatorio puesto que había desperdiciado sus propias indulgencias y sufragios en favor de otras almas pero nuestro señor no contento con enviar a sus ángeles y las miles de almas que ella había liberado fue en persona para alejar a satanás y confortar a su querida santa él le dijo a santa gertrudis que a cambio de lo que ella había hecho por las ánimas benditas la llevaría directo al cielo y multiplicaría cientos de veces todos sus méritos el beato enrique suso de la orden dominicana hizo un pacto con otro hermano de la orden por el cual cuando el primero de ellos muriera el sobreviviente ofrecería dos misas cada semana por su alma y también otras oraciones sucedió que su compañero murió primero y el beato enrique comenzó inmediatamente ofrecer las prometidas misas continuó diciéndolas por un largo tiempo al final suficientemente seguro que su santamente muerto amigo había alcanzado el cielo cesó de ofrecer las misas grande fue su arrepentimiento y consternación cuando el hermano muerto apareció frente a él sufriendo intensamente y reclamándole por no haber celebrado las misas prometidas el beato enrique replicó con gran arrepentimiento que no había continuado con las misas creyendo que su amigo seguramente estaría disfrutando de la visión beatífica pero agregó que siempre lo recordaba en sus oraciones o hermano enrique por favor dame las misas pues es la preciosísima sangre de jesús lo que yo más necesito lloraba la sufriente alma el beato comenzó a ofrecerlas y con redoblado fervor ofreció misas y rogó por su amigo hasta que recibió la absoluta certeza de su liberación luego fue su turno de recibir gracias y bendiciones de toda clase por parte de su querido hermano liberado y muchas más veces que las que hubiera esperado y bueno que hacen las ánimas benditas por aquellos que las ayudan san alfonso maría del igorio doctor de la iglesia decía que aunque las santas almas no pueden ya lograr méritos para sí mismas pueden obtener para nosotros grandes gracias no son formalmente hablando intercesores como lo son los santos pero a través de la dulce providencia de dios pueden obtener para nosotros asombrosos favores y librarnos de los demonios enfermedades y peligros de toda clase está más allá de toda duda y bueno vamos con la primera historia que es interesantísima es sobre una niña que encontró a su madre y dice en francia una pobre niña sirviente llamada james marine escuchó una vez un sermón sobre las santas almas que dejó una impresión indeleble en su mente profundamente movida por el pensamiento del intenso e incesante sufrimiento que soportaban las pobres almas se horrorizaba al ver cuán cruelmente eran olvidadas y dejadas alados por sus amigos en la tierra otra cosa que le impresionó profundamente es oír que hay muchas almas que están tan cerca de su liberación que una sola misa sería suficiente para ellas pero que son retenidas largo tiempo hasta años sólo porque este último innecesario sufragio fue olvidado o negado con una fe simple james marine resolvió que costara lo que costara ella ofrecería una misa por las pobres almas cada mes especialmente por las más cercanas al cielo ella ahorraba un poquito a veces con dificultad pero nunca falló en su promesa en una ocasión fue a parís con su patrona y cayó enferma por viéndose obligada a ir al hospital desafortunadamente la enfermedad resultó ser de largo tratamiento y su patrona tuvo que regresar a casa deseando que su mucama pronto se reuniera con ella cuando al final la pobre sirvienta pudo dejar el hospital allí había dejado todos sus ahorros de manera que sólo le quedaba en la mano un franco que hizo a dónde ir de repente un pensamiento cruzó su mente y se acordó que no había ofrecido ese mes una misa en favor de las pobres almas pero tenía sólo un franco apenas le alcanzaría para comer como confiaba en la ayuda de las almas del purgatorio fue hasta la iglesia y pidió hablar con un sacerdote para que ofreciera una misa en sufragio de las almas del purgatorio el sacerdote aceptó sin imaginarse que la modesta suma que la niña ofreció era el único dinero que ella poseía al término del santo sacrificio nuestra heroína dejó la iglesia una cierta tristeza nubló su rostro y se sintió totalmente perpleja un joven caballero tocado por su evidente decepción le preguntó si tenía algún problema y si podía ayudarla ella le contó su historia brevemente y finalizó diciendo cuánto deseaba trabajar de alguna manera se sintió consolada por la forma en que el joven escuchaba y recobró la confianza sería un placer ayudarte dijo conozco una dama que en este momento está buscando una sirvienta ven conmigo y dicho esto le guió hasta una casa no muy lejos de allí y le pidió que ella tocara el timbre asegurándole que encontraría trabajo en respuesta al toque del timbre la dama de la casa abrió a ella misma la puerta y preguntó a james marín que quería me dijeron que usted estaba buscando una mucama no tengo trabajo y me gustaría tener el puesto la dama estaba perpleja y replicó quién pudo haberte dicho que necesitaba una mucama hace sólo un par de minutos que acabo de despedir a la que tenía acaso te has encontrado con ella no señora la persona que me informó que usted necesitaba una mucama fue un joven caballero imposible exclamó la señora ningún joven de hecho nadie pudo haberse enterado que necesitaba una mucama pero señora dijo la niña apuntando un cuadro en la pared ese es el hombre que me lo dijo no mi niña ese es mi único hijo que ha muerto hace ya más de un año muerto o no aseguró la niña él fue el que me trajo hasta aquí y aún me guió hasta la puerta vea la cicatriz en la frente lo reconocería donde fuera luego le contó toda la historia con su último franco y de cómo ella obtenía misas por las santas almas especialmente por las más cercanas al cielo convencida al final de la veracidad de la historia de james marine la dama la recibió con los brazos abiertos ven pero no como mi sirvienta sino como mi querida hija tú has enviado a mi queridísimo hijo al cielo no tengo duda que él fue el que te trajo a mí y bueno amigos ahora vamos con la siguiente historia que también está muy interesante y dice san pedro damián perdió a su padre y madre apenas nació uno de sus hermanos lo adoptó pero lo trataba con aspereza forzándola a trabajar muy duro y alimentándolo muy mal y con escasa ropa un día encontró una moneda de plata que representaba para él una pequeña fortuna un amigo le aconsejó que le usara para sí mismo pues el dueño no podría ser hallado para pedro era muy difícil establecer en que la gastaría ya que tenía todo tipo de necesidades pero cambiando de pensar decidió que lo mejor que podía hacer era pedir una misa por las almas del purgatorio en especial por las almas de sus queridos padres a costa de un gran sacrificio transformó su pensamiento en hechos y las misas fueron ofrecidas las almas del purgatorio devolvieron su sacrificio generosamente a partir de ese día notó un gran cambio en su destino su hermano mayor lo llamó a la casa donde él vivía y horrorizado por el maltrato que padecía lo llevó a vivir consigo lo trató como a su propio hijo y lo educó y cuidó con el más puro afecto bendición sobre bendición los más maravillados talentos de pedro salieron a la luz fue rápidamente promovido al sacerdocio algún tiempo después fue elevado a la dignidad de obispo y finalmente a cardenal además muchos milagros atestiguan su santidad tanto que luego de su muerte fue canonizado y declarado doctor de la iglesia estas maravillosas gracias vinieron a él después de una misa ofrecida por las santas almas y bueno amigos este fue el vídeo del padre paul subillán sobre el purgatorio y antes de irnos si no se han suscrito a este canal el guaracha de dios los invito a que se suscriban y apoyen en este canal regalándome su like y nos vemos hasta la próxima bye amigos